¿Qué es la ciencia? Que estén entre los 18 primeros, es ejemplo o es muestra de que la ciencia hay que regarla durante mucho tiempo. Son investigadores que llevan en nuestro sistema, en el caso de los ARAID, más de diez años investigando, que llevan un trabajo consolidado. La ciencia da resultados así, cuando se la rega a diario, cuando se invierte de manera continuada durante el tiempo, cuando se les permite tener equipos de investigación es cuando empiezan a dar resultados. Y creo que eso lo tenemos que poner en valor, que de nada servirá echar ahora muchos millones si no tuviéramos un ecosistema científico como el de Aragón estable y con buenos trabajos.